Buenos días, hoy lunes veinticinco de noviembre del año dos mil diecinueve, siendo las once horas con nueve minutos, damos inicio a esta sesión de pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Secretario General de Acuerdos, proceda a verificar e informar a esta presidencia si existe quórum legal para la realización de la presente sesión de pleno. Buenos días, magistrada presidenta, le informo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos doscientos veinte, fracción primera, doscientos veintiuno, fracciones primera y tercera, y doscientos veintitrés, fracciones primera, segunda y tercera de la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Quintana Roo, las señoras magistradas y el señor magistrado Quintegra en el pleno se encuentran presentes, por lo que existe quórum legal para la realización de la presente sesión. Muchas gracias, señor secretario. Existiendo quórum legal, proceda a dar cuenta de los asuntos a tratar en esta sesión de pleno. Magistrada presidenta, le informo que la presente sesión de pleno se atenderá a un asunto correspondiente a un recurso de apelación con clave de identificación RAP diagonal cero cuarenta y seis del año dos mil diecinueve, cuyos nombres del actor y autoridad responsable se encuentran precisados en la convocatoria fijada en los estrados y en la página oficial de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta magistrada, presidenta. Gracias, señor secretario. En atención con lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente a la maestra Alma Delfina Acopa Gómez, dé cuenta con el proyecto de resolución del expediente RAP cuarenta y seis, que fue turnado para su resolución a la ponencia del magistrado Víctor Benamir Vivas Vivas. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado, el proyecto que se pone a su consideración es el relativo al recurso de apelación cuarenta y seis del año en curso, promovido por el ciudadano Eiden José Cebada Rivas, en su calidad de síndico municipal del ayuntamiento de Benito Juárez, el cual impugna la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante la cual se determina respecto de la queja registrada bajo el número IECRO diagonal POS diagonal 009 diagonal 19. La pretensión del actor radica en que se revoque la resolución impugnada por ser violatoria a los principios de legalidad, certeza, objetividad, mínima intervención, así como los principios de exacta aplicación de la ley y de presunción de inocencia. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios y confirmar la resolución impugnada por las siguientes consideraciones. Lo infundado de sus agravios radica en que el actor parte de una premisa errónea al señalar la violación al principio de mínima intervención administrativa respecto a que la responsable a sabiendas de conocer quién era la autoridad competente para entregar la información necesaria, debió ejercer su facultad y solicitar la información al director general de desarrollo urbano o al presidente municipal del ayuntamiento y no al síndico municipal. En el proyecto se establece el correcto actuar de la responsable al haber realizado los requerimientos de información al síndico municipal como parte de las diligencias de investigación que legalmente tiene previstas, ya que atendiendo a lo previsto en los numerales 92 fracción quinta de la ley de los municipios y 29 del reglamento del gobierno interior del ayuntamiento del Benito Juárez, el síndico es quien lleva la representación jurídica del ayuntamiento ante las autoridades cuando así fuera necesario. Además, el principio de mínima intervención se encuentra inmerso dentro de la investigación que rige a los procedimientos sancionadores, los cuales tienen por objeto dar razonabilidad y proporcionalidad, pero sobre todo dar eficiencia y celeridad a todo lo concerniente a la investigación, a través de las diversas diligencias que se consideren necesarias para la debida integración de los mismos. De ahí, que al haber sido legalmente requerido el síndico municipal en dos ocasiones y al haber sido omiso en dar contestación en tiempo y forma, es que se ordenó iniciar el procedimiento oficioso, por lo que contrario a lo manifestado por el actor, la resolución que se impugna no vulnera los principios de legalidad, certeza, objetividad, mínima intervención, exacta aplicación de la ley y de presunción de inocencia, toda vez que la responsable actúa apegado a la legalidad en sus actuaciones, de ahí que se le haya concedido su derecho de audiencia para que manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Muchas gracias, señora secretaria de Estudio y Cuenta. Queda a consideración de la señora magistrada y del señor magistrado el proyecto propuesto, por lo que si quisieran hacer alguna observación, así lo manifiesten. No, bien. No habiendo observación alguna por parte de la magistrada ni del magistrado, proceda, señor secretario, a tomar la votación respectiva. Claro que sí, magistrada presidenta. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. Por favor, despliegue. Magistro Víctor Maravir, vivas, vivas. Con la afirmativa, señor secretario. Magistrada presidenta, la señora Leticia Cerón González. Acompaño la cuenta. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de resolución puesta a consideración de este honorable pleno por la ponencia a cargo del magistrado Víctor Benavir, vivas, vivas, ha sido aprobado por unanimidad de votos. Vista la aprobación del proyecto, se resuelve lo siguiente. Único. Se confirma la resolución YECRO diagonal CG diagonal R guión 015 guión 19, mediante la cual se determina respecto de la queja registrada bajo el número YECRO diagonal POS diagonal 009 diagonal 19. Señor secretario general de acuerdos, en atención al ordenado en el asunto atendido en la presente sesión de pleno, proceda a verificar, se realicen las notificaciones correspondientes en los términos de ley y publiquense en la página oficial de internet de este órgano jurisdiccional en observancia a los artículos 1, 91 y 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. Siendo el único asunto por desahogar, se declara clausurada la presente sesión del pleno a las 11 horas con 15 minutos del día en que se inicia. Señora magistrada, señor magistrado, señor secretario general de acuerdos, público que nos acompaña, es cuanto.